¿Qué te ha pasado? ¿Te dije que estaba haciendo un armonio? Si, yo. ¿Para qué? ¿Estás listo? ¿Ya? ¿Ya, listo? ¿Ya? Ya, muy bien! Un, dos, tres. Pero cómo el amor de ayer, pero cómo el amor de ayer, volviste a aparecer, desaparecer. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Desaparecer. 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 No me como bien, no me como bien Pero por amor, por amor, por amor Voy a desaparecer, desaparecer No me como bien No me como bien